muy buenas a todos y bienvenidos un día más a lo del comer el podcast de alimentación de chef y food hoy estamos en algo muy especial la verdad es la primera entrevista online que hacemos y para mí es un auténtico placer presentados presentaros al invitado que tengo hoy él es un mítico de la divulgación la verdad que es una persona que me cae genial esta saldrá ya en pantalla claro estoy aquí haciendo el bombo pero le estoy viendo la cara o sea que no sé el sentido que tiene a la gente no me conoce bueno es verdad o sí yo creo que te van a conocer él es el mítico daniel orts sí que tal qué tal estás amigo bienvenido muy buenas cómo has encantado de estar aquí de abrir camino y de estar contigo mario tío que bien feliz pues nada un pelín nervioso más que nada porque se grabe todo bien que hemos estado aquí haciendo alguna prueba alguna cosita espero que quede bien pero vamos encantado de tenerte en una persona que bueno tampoco nos conocemos demasiado pero tengo confianza contigo no sé por qué me caes bien y me siento contigo o sea tengo mucha más confianza contigo habiendo habiendo visto en persona una vez que con mucha gente que he visto en persona y en fin no no me metería yo en su podcast a hacer nada pues eso está bien saberlo eso es bonito luego si quieres hablamos de esa primera incursión que tuvimos que nos conocimos que fue en murcia una tierra un tanto y genota para conocernos pero para arrancar y no liarnos con cosas de cachondeo bueno en primer lugar quería dejarte que te presentaras por si alguien no te conoce no como como hemos dicho cómo te defines quién eres a qué te dedicas quiénes y qué tal pues yo soy daniel orts soy médico el residente de medicina preventiva y salud pública aquí en valencia donde vivo y nada pues tengo formación sobre todo sobre todo en salud pública mi divulgación ha dado un poco bandazos porque al principio empecé en youtube haciendo pues cositas de salud mental de historia de medicina y demás y ahora me dedico sobre todo pues a twitter instagram ya ya vídeos un poco esporádicos sobre todo salud pública en twitter pero lo que me echen si tiene que ver algo con medicina y lo que tiene la salud pública es que como abarca tantas cosas me puedo meter donde no me llaman si ahí quería profundizar yo sobre el tema de bueno redes sociales yo cuando te conocí desde el principio tú siempre tienes como un tono macarrilla que a mí me cautiva me siento muy identificado de hecho yo te conocí ese no recuerdo que fue antes y fue por el vídeo de homeopatía que me pasó mi madre mítico vídeo sobre el que luego si quieres hablar hablaremos que hace poco viste que lo compartí lo que pasó tu madre sí 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 le diste ahí una buena vida sí y fue cuando estaba un poco preparando refrescando ver qué no cómo preparar esto qué preguntarte dije hostia así que este vídeo de la hostia o sea me partí me partí de risa de nuevo tiene 28 mil 29 mil visitas o sea una locura no es mi vídeo más visto y estoy muy orgulloso de él es que es que es increíble ese vivo vamos a ver del vídeo o sea ese vídeo cómo se te ocurre coges trocitos del examen mir no que por aquella época claro tiene buen seo porque se llama cómo hacer homeopatía casera y si tú buscas cómo hacer homeopatía casera aparece ahí o sea hombre no te escapas o sea ahí a lo mejor de esas 28.000 la mitad son de gente que cree en la homeopatía a lo mejor y está ahí claro en casa no hostia anda que no he tenido yo gente en plan de así no se hace homeopatía y digo señor entienda usted la ironía sabe entienda el sarcasmo pero es un vídeo muy curioso porque no me costó mucho tiempo ni idearlo ni hacerlo pero es porque llevaba tiempo en youtube o sea la gente no debe confundir una ocurrencia fugaz con no trabajar es decir yo llevaba ya año y medio en youtube y entonces se me ocurrió hacer ese vídeo no es que de la noche a la mañana desde cero digo ah voy a entrar en youtube y voy a hacer este vídeo sino que ya llevaba un background un fondo y la verdad es que estaba estudiando el mir estaba bastante harto del mir y claro sólo el concepto homeopático que ya me parece de risa que es que lo similar cura lo similar que lo que te produce los síntomas de una enfermedad también te la cura digo sí hombre pues el mir que me está jodiendo la vida a lo mejor me sirve también el mir para curármela dije estaría bien hacer alguna tontería de esto con el que con música de bricomanía y ahí estuvo es verdad tenía parte de bricomanía no va a comentar el vídeo entero por supuesto pero la parte graciosa que ahí se debe haciendo trocitos de del examen lo cuentas pues al vivirlo muy a tu manera muy gracioso que la gente se pasa a verlo por favor es un vídeo increíble y de la mano con eso quizás te podría pasar a preguntarte por el tema de los monólogos científicos tú has sido creo que sigue siendo vi por ahí que sigues haciendo cositas verdad una persona verdad estás muy metido en ese mundillo quedaste incluso semifinalista no recuerdo en qué año fue 2017 2016 2016 que lo estuve viendo también por ahí en tema de fin blab cuenta un poquito todo eso cómo te metes en ese mundo y a raíz de esa pasión de donde surge como como lo compaginas eso con la divulgación un poco es interesante yo llegué a finla gracias a youtube porque cuando empecé a hacer vídeos empecé a hacer vídeos en pues en 2016 pero muy por mi cuenta pues tenía una cámara o micro estaba un poco aprendiendo lo técnico de hecho mis primeros vídeos son borrosos están mal enfocados porque estaba aprendiendo claro pero bueno ya tenía cierto rodaje ya tenía como cuatro o cinco vídeos y recuerdo que una amiga que también se presentó a fin blab me dijo oye tú que has empezado con esto de los vídeos a ver si te interesa esto y me pasó el enlace de de la convocatoria feimla el concurso de monólogos científicos y dije cuáles son los requisitos hay que enviar un vídeo de tres minutos con un pequeño monólogo y ojo pues estoy haciendo vídeos de nueve minutos de diez minutos esto pim pim lo puedo hacer un momentico y eso hice o sea me grabé un vídeo lo mandé lo que ocurre es que me olvidé del tema porque yo lo envié pues como en diciembre o así y hasta febrero no me llama de repente un número largo yo quien dice hola tal te llamamos de la federación española ciencia de la tecnología el concurso de monólogos que ha sido seleccionado y un mamá claro y a partir de ahí empezó un poco mi mi andanza porque con lo que a mí me gustaban los monólogos y con la la formación que también te dan en feimla porque vas a masterclasses ya un pequeño seminario y tal y te dan muchas herramientas para que tú pues aprendas a comunicar mejor la ciencia pues digamos que te especializas un poquito en eso de monólogos científicos y a partir de ahí pues lógicamente como que de semifinalista si claro no que de finalista que de subcampeón como que de segundo a españa pues esto joder te vienes arriba y sigues haciendo cositas entonces después de feimla pues ya hice más bolos por mi cuenta no siempre científicos también monólogo básico el monólogo normal de stand up comedy y es algo que siempre me ha gustado el tema de humor en la ciencia a través del monólogo el formato de monólogo me gusta mucho y creo que en españa tenemos mucha cultura del monólogo también o sea que que tenemos muchos referentes tenemos a goyo arresto sevilla joaquín reyes tenemos muchos referentes en cuanto a comedia de monólogo y está guay iniciarse a mí desde luego me gusta mucho entonces eso no lo sabía también has hecho digamos comedia al margen de la divulgación has llegado a ir a un cómo funciona eso los típicos sitios no recuerdo el nombre que vas como un open o algo así que los open mic se llaman los micro abiertos y eso ha llegado a coincidir no sé con con figuras de ahora de la comedia que son así importantes o cómo funciona aquello he ido mucho a verlos o sea quiero decir normalmente los que son cómicos que tienen cierto estatus tampoco hacen un open mic o sea o si hacen un open mic lo hacen en madrid en sitios que son importantes yo he ido a micros abiertos pues en local ellos y tal donde también van gente pues a tocar música o recitar poesía y tal porque al fin y al cabo es un espacio libre de contar tus mierdas sabes si sea tu poema sea tu relato sea un monólogo entonces he ido a open mic pues lo que se llama a probar texto es decir tú escribes muchos chistes pero tú no puedes juzgar los chistes como graciosos tienes que juzgártelo un público tienes que ver si funciona entonces la gente va a los open mic que realmente es noche de micro abierto para probar texto para decir esto que escrito yo es gracioso lo pruebo y si funciona pues lo fijas y ya forma parte un poco de tu monólogo de tu bloque y eso es muy divertido la verdad porque te vas a te vas por ahí te tomas una cervecilla haces un monólogo sale bien o sale mal pero luego le das vueltas hostia mira esto ha gustado mucho esto no esto lo quito y te vuelves un poco como como un costurero tú te vas ahí haciendo los chistes te vas forjando eso está muy bien qué chulo o sea la parte esa no ir perfect ir perfeccionando tu tu guión tu texto claro y eso en el fondo también es divulgación porque lo que estás haciendo es guionizarte a ti mismo no tanto en un vídeo o en un podcast sino en voy a enlazar este chiste con el otro para hablar de esto y veo si a la gente le gusta que al fin y al cabo es un poco la la conjunción del monólogo y de la ciencia yo voy a explicar algo porque los monólogos científicos al final tienen un contenido yo pues explicaba cosas de salud mental cosas de vacunas cositas a través de monólogo pero le metí ahí chiste y le metí ahí un borachorrón para que la gente le gustase entonces estaba bien qué guay tío pues aparte no no la sabía hablando de la hecho del tema del humor de eso que está muy de moda no los límites del humor es una pregunta muy típica que se suele hacer en tema de comedia relacionado un poco con esa actividad que tienes en redes que eres muy cañero que no te cortas que cualquiera que entre a tu perfil pues se va a dar cuenta que eres una persona directa crees en ese sentido o sea eso también entiendo que lo has extrapolado a tus espectáculos esos monólogos crees que existen esos límites en el humor donde se puede poner la marca hay que cortar en algún sitio o directamente esto es todo campo es una muy buena pregunta pero yo creo que sí que hay límites de humor pero no están en el contenido como la gente quiere sino en el contexto quiero decir o sea la gente cree que hay que cuando hablamos de límites del humor hablamos de temas de los que no se puede bromear y en eso estoy completamente en desacuerdo quiero decir para mí no hay nada sobre lo que no se pueda bromear nada o sea niños con leucemia familiares muertos no para mí de todo se puede hacer chistes pero hay que hacer los chistes con un público en concreto y en una situación concreta es decir el problema no está en hacer un chiste de humor negro el problema está donde lo haces y cuando lo haces quiero decir yo por ejemplo en estos días que estamos charlando y tal para el tema del podcast me metió contigo con porque eres murciano pero por qué porque tú aceptas el chiste es decir sé que no te voy a ofender y porque hay un colegueo diferente sería si tú por ejemplo fueses yo que sé el alcalde de cartagena y yo no pudiese hacer chistes sobre ti porque joder tienes ahí un sentimiento nacionalista y tal entonces yo creo que lo más el límite del humor está en la situación en la que cuentas el chiste no en el contenido y siempre pongo un mismo ejemplo porque fue cuando a mí me encajó mucho la mente yo tengo un amigo que además es divulgador que es amyad que es glóbulo azul que también hace mucha divulgación y amyad tiene familia en siria vale hace un par de años hubo bueno siempre ha habido mucha movida en siria pero hace un par de años fue mucho más grave entonces años estaba verdaderamente preocupado porque tenía familiares en siria que estaban en riesgo de morir vale y recuerdo en una charla con amigos cuando él lo comentó y hubo uno que era el graciosico y el graciosico pensó que como el humor negro es tan transgresor era el mejor momento de hacer un chiste de humor negro con con siria y no podía haber elegido el peor momento porque es una persona mi colega que estaba preocupado porque un familiar suyo en siria pudiera morir y ahí no entra un chiste pero diferente es por ejemplo a otro amigo que yo me encontré que había venido del servicio militar de siria y era el primero que él bromeaba porque si tú haces el chiste sobre tu situación ya desactivas ya abres un poco la puerta sabes es como el mundo de nutrición lo sabemos mucho quién se puede meter con los gordos mismos sabes porque ellos tienen tienen la carta blanca yo no puedo hacer un chiste sobre alguien que está gordo porque puedo ofenderle porque puede que no le siente bien porque tal pero él sí que puede hacerlo porque no no se va a herir a sí mismo como un pokémon sabes entonces creo que el límite del humor es el momento concreto es es el momento oportuno de hacerlo no tanto el contenido porque poder el humor también nos libera un poco de la tragedia yo he hecho un chiste es muy muy gores sobre mis tragedias y me ayudan pero no permitiría que otro lo hiciese claro sería raro eso al final es como dice ignatius que yo creo que también lo siguen mucho de tragedia más más tiempo igual a comedia no que es un clásico que ver con eso no te puedes reír tú no te puedes reír de los de los atentados del 11 m el 12 m sabes porque la gente está estaría una herida abierta pero pasan cinco años y haces un chiste y entra muy bien porque ya ha habido tiempo sabes entonces siempre que ocurre algo lógicamente tú no puedes reírte del 11 s de los atentados con las torres gemelas el mismo día no puede hacer otro el coronavirus el primer mes del coronavirus cuando la gente estaba muriendo como moscas no puedes hacer chistes del coronavirus porque la gente está muy sensible ahora yo he hecho ahora ahora meses después muchos chistes del coronavirus y bastante gordos pero porque ya hay tiempo porque la gente lo ha asimilado en general necesitamos un proceso mental para aceptar las desgracias pero yo creo sinceramente que no hay nada sagrado en este mundo sobre lo que no se pueda hacer humor nada yo también lo creo porque soy muy defensor de ese humor negro y de hecho con el coronavirus pasó algo muy curioso bueno todo está siendo una locura pero al principio hubo mucho acachondeo no cuando llegó aquí todos acojonados como tú dices al principio nada de broma luego otra vez o sea es como una especie de ola al final eso deja patente creo yo lo que tú comentas no que depende del contexto de la situación del momento que cada uno esté pasando y un mismo chiste que bueno puede entrar en un momento mal dentro de un año puede entrar de lujo incluso la propia persona que ha tenido ese problema hacerlo no por esa parte tú en redes a tener muchos jaleos no sé si lo sigues teniendo o el tema hate haters los o cómo lo llevas lo tengo los tengo pero son más elegantes o sea yo pasé mi adolescencia en twitter que es la adolescencia del berreo y de tirar piedras a los cristales y de ahí aprendí mucho y ahora sigo siendo igual de combativo sigo metiéndome con la gente pero lo hago con más elegancia por ejemplo a mí llegó a denunciar el presidente de la sociedad española de homeopatía porque le llamé estafador en twitter no consiguió nada quiero decir intentó denunciarme ante el colegio de médicos y el colegio médico digo cállese payaso y al final no pasó nada pero dije ojo no me denuncia o sea me denuncia un estafador porque le he llamado estafador resulta que la palabra estafador tiene una carga de de calumnia de atribución de delito si tú llamas o sea si tú yo te llamo a ti gilipollas no es lo mismo que si te llamo estafador porque gilipollas es quiero ofenderte pero estafadores has incurrido en un delito de estafa y eso es falsa atribución de no sé qué leches a nivel ilegales puedes llamar claro puedes puedes llamar a un homeópata vende humos engaña viejas fraude que se está saltando la regulación española del medicamento que está violando el código deontológico médico pero no puede llamar el estafador porque de repente su abogado dice no no perdone eso es es ilegal entonces aprendes mucho sabes cuando tú cuando tú cruzas una línea y te dicen cuidado con esa y dices a vale 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 pero eso no quiere decir que yo ya no me meta con los homeópatas sino que me meto mucho mejor ahora ya sé que puedo llamarles de todo menos estafadores ya tienes ese background de por aquí no por aquí no paso claro eso eso creo que pasa eso ha pasado muchos nutris a mí por ejemplo no me ha pasado pero con el tema de herbalife esa empresa grandes gente que tiene mucho poderío cuando metes la palabra estafa estafador y tal esa es la línea cuando incurres en un delito al final que ellos te pueden agarrar de alguna forma y a nivel legal puedes hacerte un poco polvo eso pasa siempre entonces en divulgación es complicado yo no digo a la gente que no se pelee porque creo sinceramente que del conflicto de de cierto de cierto caos de cierto de cierta confrontación surgen debates muy interesantes y son debates que hay que ir resucitando el tema de grandes farmacéuticas y su lucro con la salud de los demás tema de industria tecnológica y en qué invierte su dinero porque joder se gastan 8 millones en que el dorito sea más crujiente y luego hay niños muriéndose de hambre o sea son debates interesantes de tener lo que pasa es que hay que tenerlos sin decir pepsi cómeme los huevos hay que ser un poquito más elegante es un mal inicio si para hablar con pepsi la verdad claro puedes hacerlo pero juega lo mejor sabes yo no digo que dejes de pelearte sino que te pelees con más elegancia si yo creo que esa fase de twitter de los que hemos mamado twitter que yo también me incluyo e incluso antes de la divulgación hemos pasado todos por ahí no de dar follón todo el rato de ser muy beligerante con lo que es el perro de presa de veo a uno y me tiro al cuello claro eso la gente que está ahora en instagram generación instagram eso no sabe lo que es ahí es todo luz color y amor pero pero en twitter ese es el barro ahí empieza lo bueno yo siempre he dicho que twitter es un poco como un coliseo romano es un coliseo lleno de gente que quiere ver sangre quiere ver barro quiere ver pelea y recompensa mucho eso porque yo puedo hablar tranquilamente contigo y no consigo nada pero si te digo sefifud eres un murciano de mierda de repente recibo 30 likes y digo pero porque os me gusta tanto el conflicto de premia para la gente le encanta que se pelean el premio el conflicto premia siempre en twitter y es que sólo hay que meterse que ver que nada nada más que jaleo y movida y discusión o sea es una red social que yo creo que para la divulgación porque sabes qué pasa en nutrición en alimentación yo creo que tenemos los divulgadores un sesgo importante que nos queremos que toda la divulgación a veces sólo lo que hacemos nosotros y a mí como me interesa mucho otra rama no física medicina que quizá en twitter tengo más visible porque es como el medio más tradicional en instagram sí que sólo sigo más gente de mi nicho creo que hay esa divulgación la tendemos la perdemos un poco de perspectiva entonces por eso me interesa mucho lo que es divulgación más general que podemos encontrar en twitter tú por ejemplo a nivel divulgación que comentas que hace mucho también instagram que sería para ti la divulgación o que ha importado que te ha supuesto el hecho de divulgar crees que es algo necesario importante que debe hacer todo el mundo por ejemplo o no todo el mundo sirve para divulgar es muy interesante porque la divulgación alberga muchos formatos muchos tipos de divulgación pero para mí y en general por ejemplo para escenio y para muchos divulgadores que yo admiro el punto clave y digamos en el capítulo 1 de la divulgación es el rigor es es el concepto de de lo que hables que sea cierto vale incluso si no lo sabes sé honesto a la hora de decir mira esto no lo sé o esto está dudoso sabes porque creo que hay mucha gente que utiliza la divulgación como un parche para su ego he visto muchos divulgadores que son unos flipados que lo que quieren es dirigirse al público que le den like que digan me encanta lo que dices me encanta lo que haces se gusta mucho le gusta mucho escucharse y al final han encontrado en los vídeos de youtube en los post de instagram una manera de fliparse más de ser más narcisistas entonces a mí me da igual realmente si el divulgador es más o menos guapo si sale posando o si pone el culo en la pantalla me da igual me da igual mientras su divulgación sea rigurosa mientras lo que me diga esté bien en contenido bien explicado porque no sé yo sigo a divulgadores pongo un ejemplo paco zoico paco hace una de las mejores divulgaciones que existen sobre paleontología y dinosaurios y además el tío está mazadísimo está buen horror y las dos cosas no 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 sé no son incompatibles para mí paco es la referencia absoluta en temas de dinosaurios tema de paleontología y todo lo que tenga que ver con eso y además el tío es portada de la men's health pero una cosa no quita otra y en general cuando la gente critica mucho a este divulgador ha hecho lo otro vale pero este divulgador da buenos mensajes es correcto es riguroso sí entonces qué problema que haga su vida los divulgadores no dejamos de ser personas entonces yo encontré la divulgación una manera de explicar las cosas que eso es algo que me gusta mucho y sobre todo de informarte más yo creo que seguro que lo has notado cuando tienes que divulgar sobre un tema te informas un huevo y aprendes un montón aprende más que de ninguna otra forma porque al final tú quieres dar el mensaje el mejor mensaje posible lo más riguroso posible y aunque tú tengas esa base siempre tienes que informar y confirmar lo que sabes no para para no cagarla porque al final el divulgar es eso es mantener ese rigor que tú dices y no salirte de la línea y tampoco fliparte mucho cuál es el problema que en instagram ya como tú también decías por ejemplo en el sector de la nutrición el fliparse es bastante fácil porque es una red social que está hecha para fliparse no como twitter que está hecha para pelear sí entonces ahí en nutrición instagram es mi palambia exactamente en nutrición es muy fácil romper esa línea de dejo de ser divulgador y soy influencer o todos a mucha gente que son nutricionista que acaban de empezar pues soy divulgador divulgación científica y saber está bien que el término lo uses que está guay que se amplíe que lo use mucha más gente y lo conozca más gente pero tampoco es cuestión de llamar a todo divulgación o sea es sí totalmente es complicado no sé si tú en alimentación si hay mucha gente o no pero pasa eso que con instagram por ejemplo yo veo que se ha perdido un poco la esencia por así decirlo de lo que es la divulgación pero claro eso también suena muy a viejuno a que no quieres o no queremos que mejoren las cosas o que al final o sea lo que es viejuno realmente es llevar unos cuantos años en instagram y ver cómo evolucionan las cosas que al fin y al cabo quien más experiencia tiene es quién más perspectiva tiene para ver cómo cómo han ido cambiando o sea yo llevo también mucho tiempo en instagram o sea llevo mucho tiempo activo pero también llevo mucho más en general aunque estuviese pasivo antes y lógicamente yo sigo a mucha gente de del mundo fitness y del mundo nutrición y tal y veo mucho postureo veo mucho esta es mi cuenta para promocionar mi consulta privada que bueno está bien es una herramienta comercial pero la gente tampoco ha de flipado en cuanto yo soy un divulgador no no yo he venido aquí a pídeme consulta lo cual está muy bien porque necesitamos fichos necesitamos psicólogos necesitamos nutricionistas necesitamos tecnólogos pero pero que tengas claro que el que estás viendo tiene una consulta privada y que si quieres algo profesional suyo pues le pagas como cualquier otra persona entonces yo por ejemplo en nutrición sí que he visto pues eso mucho mucho flipado pero afortunadamente la gente que lo sigue haciendo bien o sea la gente que lo hace bien sigue haciéndolo bien tenemos agominolas de petróleo tenemos a marcos vas que gente que sigue teniendo rigor que sigue haciendo las cosas bien y al final te quedas con eso no si no la gran descuenta yo creo que también que han sabido evolucionar esos ejemplos que ponen no de cómo trasladarse de twitter a instagram sin perder la esencia que eso es muy complicado porque yo recuerdo incluso cuando empezó instagram bueno empezó cuando estuvo más de moda en divulgación a mí no me gustaba nada instagram o sea que tú hicieras stories y que se te borrarán a las 24 horas que ya no pasa los puedes guardar pero antes yo decía el coño voy a a divulgar o voy a crear contenido y que esto se borre eso era una cosa impensable yo que vengo de escribir en blog y todo eso que me gusta que esté todo súper guardado pero al final te acostumbras y yo creo que es un poco lo que pasa me hace mucha gracia con tiktok porque ahí sí que tengo todavía súper mente viejo uno o sea ese tema tiktok tiene que salir porque yo sé que no sé si acabaré ahí o no pero sé que acabaré entendiéndolo porque por ejemplo estoy viendo veo a muchos colegas no veo a gente como sandra de la hiperactina sé que hay muchos más que están a tope haciendo cosas súper chulas en divulgación y es como hostia esta gente está saliendo también a adaptarse igual que hicimos ese paso de twitter instagram ahora de instagram a tiktok totalmente no sé qué opinas tú de tiktok como plataforma yo que la he consumido poco salvo los los loles y las risas no sé mucho más de tiktok está pasando exactamente lo mismo hay un periodo de adaptación es hay un periodo normal en el que aparece una nueva red social y dices uff esto esto no no me encaja lo miras un poco y dices buff en mi vida voy a ir aquí y al final dices oye tiene cosas buenas y hay gente que está haciendo muy buen contenido ahí y al final acabas dentro o no pero no la miras ya con tanta hostilidad yo tiktok es cierto que hay una tensión superficial a tiktok porque intentas entrar y dices joder aquí está cristina pedroche haciendo chistes de mierda hay niños bailando no me interesa no me interesa tiktok claro pero si tú entras en tiktok vas quitando lo que no te interesa o sea literalmente tú puedes decirle esto no me interesa y el algoritmo de tiktok dice ok vale si tú le vas dando feedback a tiktok te acaba recomendando cosas muy chulas lo que pasa es que tienes que hacer la travesía por el desierto de entrar en tiktok varios días quitarte lo que no te interesa y luego al final acabas entrando en el escenio hemos tenido este mismo proceso muchas veces de decir tiktok menuda mierda y al mes diciendo tiktok de repente tengo 50.000 seguidores haciendo mis cosas y es como ojo claro que la gente está en tiktok también claro entonces yo entiendo perfectamente que cuando salga sale una nueva red social igual que se hizo el paso de facebook a twitter de twitter instagram de instagram a tiktok y dentro de 10 años cuando salga otra red social será como guau pero tiene que si yo creo que tiene que pasar o sea al final es muy interesante ver cómo ese periodo de adaptación lo tenemos que pasar todos si queremos estar actualizados porque al final la gente las generaciones van a ir evolucionando eso yo creo que queda muy patente en divulgación en twitter que hay gente de un perfil de edad mucho más mayor y en instagram suele ser un poquitín más joven aunque cada vez va creciendo más al final porque la gente también se hace mayor pero se percibe ese salto generacional lo que mola son esas cuentas no que intentan romper un poco eso y que están ahí pues entre ambos mundos no a mí tiktok me flipa la verdad que no me ha traído todavía ni siquiera entrar creo que no entró nunca porque sé que si entro por lo que me han dicho está hecha la plataforma para que te quedes ahí enganchado y hostia para tener otro calentamiento más de cabeza hay que tener tiempo no sólo para crear contenido sino para consumirlo por la verdad que tiktok te atrapa te atrapa no te seduce pues yo dejaría me ha parecido muy interesante todo lo que hemos comentado de redes sociales y nada pero yo te quería preguntar dejar un poco ese bloque sobre medicina porque de medicina se bastante poco o sea a nivel por ejemplo yo sé que tú eres médico preventivista no que te dedicas a la medicina preventiva y quería preguntarte para la gente que nos escuche que no sé si bueno tendrán como yo esa inquietud qué es la medicina preventiva exactamente o en qué se diferencia otro tipo de medicinas para qué sirve que sea lo que tú te dedicas pues la medicina preventiva es la medicina que ahorra problemas antes de que pasen básicamente o sea casi toda la medicina está orientada al tratamiento es decir tengo a un señor enfermo o una señora enferma qué voy a hacerle para que para que deje de estarlo para curarlo para operarlo para darle un fármaco para hacerle un poco el apaño pero lo más inteligente siempre es adelantarse a eso es prevenir entonces la medicina preventiva es un campo amplio pero abarca todas las cosas que están dirigidas a adelantarse a la enfermedad por ejemplo la vacunación o sea tú estás vacunando a gente sana pero lo que haces es prevenir que se que se infecten el día de mañana haces por ejemplo también nosotros tenemos una consulta de cesación tabáquica es decir deja de fumar porque vas a tener un cáncer dentro de 10 años y sigues fumando yo lo que quiero es prevenir eso y también hacemos algo que está muy en relación con la divulgación científica con la comunicación que es la promoción de hábitos de vida saludable o sea salud pública la medicina preventiva también intenta que la gente coma mejor se ejercite y tengan menos problemas cuando llegue a los 60 siendo obeso artrósico y con un cáncer de pulmón por fumar entonces en general la medicina preventiva es está orientada a evitar problemas a intentar pues eso intentar prevenir a adelantarse a todo el tema bueno los centros de salud sea todo medicina preventiva aunque bueno ahí no entiendo que eso se combinan en general la atención primaria suele ser tratamiento son médicos de familia que es una especialidad medicina de familia que normalmente tratan a las personas cuando tienen un problema pero también hacen mucha labor preventiva yo por ejemplo estaba en centro de salud y tienen programas de paseo saludable para que los ya ellos se pongan a caminar y lógicamente eviten y prevengan problemas de articulaciones en el futuro también hacen mucha educación al paciente es decir si yo un paciente diabético le enseño cómo manejarse con su diabetes voy a prevenir muchas de sus complicaciones voy a evitar que dentro de 20 años se le gangren el pie porque ha tenido unas hiperglucemias altísimas de siempre porque tiene una úlcera y se la ha hecho a perder entonces la prevención se puede hacer en cualquier campo de la medicina a pesar de que exista un área específica de medicina preventiva y yo creo que cualquier médico de cualquier especialidad lo que le interesa es prevenir o sea yo te curo a ti una neumonía pero yo no quiero que el mes que viene vengas con otra neumonía entonces te voy a decir chico deja de fumar hace ejercicios de fisiología respiratoria tira el moco tal o sea prevenir es la manera de a largo plazo que los pacientes que tus pacientes no tengan recaídas digamos sí o sea aunque sea un tipo de medicina no porque al principio claro yo cuando te veía preventivista y suena súper raro claro luego y es de prevención y yo pues mario eres tonto era bastante fácil de entender no pero hacia la casualidad la casualidad que es preventivista y es de prevención pero la cosa es claro que al final es un tipo de especialidad que tú tienes pero que como bien dices no se puede aislar solamente o sea es algo que tiene que estar implicado cualquier médico tiene que saber de prevención porque al fin y al cabo pues la medicina sólo curar sino prevenir esos problemas que obviamente tienen muchos muchos bueno son muy problemáticos para la salud de hecho mi especialidad es medicina preventiva y salud pública que es es un poco rimbombante pero abarca la medicina preventiva desde el punto de vista clínico pero que no abarca todo el tema de la salud pública yo por ejemplo ahora estoy trabajando en gestión de drogodependencias y se dedica un poco más a la gestión sanitaria con el plan municipal de drogas con con cosas que es más de la comunidad de señor trajeado con maletín que sigue siendo un poco gestión sanitaria porque al final la medicina fuera hay mucha más medicina fuera del hospital sabes que eso es un poco lo que la gente quiere entender que medicina es cuando vas al centro de salud y cuando vas al hospital pero también está el consejero de sanidad también está los programas de vacunación también está pues publicidad en las calles para que la gente no fume o se ponga bien la mascarilla eso también es salud pública y a eso también me dedico yo pues entonces no sé si hasta qué punto puede profundizar pero para que alguien así como yo de a pie que no sabe mucho de medicina entienda tu trabajo diario o sea tú vas a hospital directamente trabaja de cara a ese paciente atiendes pacientes directamente o te dedicas más a una parte interna como tú dices de elaborar esas estrategias o como sería un poco yo he tenido de todo o sea porque yo como estoy en formación yo estoy acabando la residencia la residencia es un periodo formativo de trabajo formativo donde tú estás trabajando y formándote al mismo tiempo de cuatro años donde tú acabas la carrera de medicina entras en esa residencia y después de esos cuatro años eres especialista entonces yo ahora me estoy especializando en medicina preventiva estoy en tercer año por lo tanto he hecho ya residente primer año residente segundo año residente tercer año cuando acabe el cuarto entonces seré preventivista ya médico preventivista ahora estoy siguiente de preventiva entonces yo he pasado un poco como debe ser por todos los por todas las fases o sea yo he estado con pacientes en una consulta de vacunación de adulto en una consulta de cesación tabáquica de deshabitación tabáquica he estado también con el tema por ejemplo de ambiental el tema de contaminación y de hongos ambientales en las partes por ejemplo estériles de un hospital como un quirófano es muy importante que el aire esté limpio es decir que no haya ningún tipo de movida aérea contaminada porque eso puede acabar dentro del paciente y crear la parda entonces dentro del hospital la mi especialidad llegamos tiene cuatro años dos son muy de hospital es decir de las cosas dentro del hospital que si evitar infecciones dentro del hospital lavado de manos vacunas tabaco cosas en consulta con pacientes y demás y luego tienes otros dos años que son los que yo estoy de fuera del hospital que es salud pública ayuntamiento consellería gestión parte más de gestión sanitaria de de mover papeles exacto de papeleo y de y de gestión de salud pública entonces ahora yo estoy por ejemplo la parte de gestión de salud pública de drogodependencias es bastante interesante porque al final no la figura que todos tenemos del médico y estás ahí pasa consulta ambulatorio es súper importante claro pero que no es todo no es todo lo que hay que al final es un trabajo obviamente es importante eso lo sabe todo el mundo pero que es un trabajo de atrás que nunca se ve no tiene esa visibilidad a lo mejor es igual igual de importante yo la parte que más veo relacionada no de esa medicina preventiva con la nutrición que sabes que es pues el gremio de aquí de mío y de muchos de los que se nos estarán escuchando yo entiendo entonces que la nutrición es un pilar muy importante en cuanto a medicina preventiva al final la nutrición se basa gran parte no de investigar ver esos ingredientes esos alimentos cómo afectan a tu salud para prevenir muchas enfermedades metabólicas cardiovasculares cáncer etcétera entonces cómo crees tú hasta qué punto es importante sin entrar en maguferies no de que la alcachofa te cura yo que sé cualquier cosa cómo crees cómo sería importante para un médico que en principio no es nutricionista o no es tecnólogo que está todo el día con alimentación hasta qué punto la nutrición es algo muy importante en medicina preventiva es importantísimo y debería darse mucho debería darse mucho más énfasis o sea entiendo lógicamente que al final un médico es alguien que ha estudiado medicina no puede saber de todo no puede saber psicología no puede saber nutrición y tal pero lógicamente tiene que estar actualizado y formado hay especialidades que están más en relación con la nutrición que otras neurología por ejemplo tiene menos que ver con la nutrición que endocrino o sea un endocrinólogo tiene que saber mucho más de nutrición pero pero a nivel de salud pública la nutrición es un pilar maestro o sea históricamente siempre ha habido o sea uno de los por ejemplo uno de los indicadores más duros más clásicos en salud pública de como para medir la salud poblacional es la mortalidad las causas de mortalidad es decir de que se muere la gente es una pregunta básica en todas las épocas de la de la historia de la humanidad entonces hemos ido evolucionando en 1900 la causa predominante de mortalidad eran las enfermedades infecciosas la tuberculosis la malaria la difteria pero claro luego llegan las vacunas y los antibióticos aunque a algunos no les gusten mucho las vacunas las vacunas han salvo muchas vidas y de repente te arreglan bastante la vida entonces desplazan la mortalidad a otras causas la gente ya no se muere de tuberculosis no se muere de neumonía no se muere de dipteria porque ya hemos solucionado eso de que se muere ahora pues con los datos que tenemos en 2018 2019 2020 la gente se muere de enfermedades cardiovasculares y de cáncer fundamentalmente pero por encima de todas las demás o sea son como las dos causas más básicas accidentes de tráfico también pero a nivel médico cardiovascular y cáncer y que tiene que ver cáncer y cardiovascular con nutrición todo están completamente vinculadas entonces a nivel de salud pública sabemos que la gente tiene muchas patologías y se muere por causas relacionadas con lo cardiovascular y con el cáncer y ahí hay que actuar y se actúa a través de la nutrición y de los hábitos de vida lógicamente o sea tú puedes comer muy bien pero luego te drogas te churras todos los fines de semana y fumas cuatro paquetes diario y es como vale la nutrición no lo es todo pero lógicamente es un pilar fundamental claro al final lo que por un lado te suma por otro te resta ahí bueno sabes que hay mucha polémica en nuestro gremio siempre muchas reclamaciones de bueno desde hace muchísimos años incluso antes de que yo fuera divulgador de todo el tema de sanidad desnutrida no que los compañeros ya lo extrapoló a nutris que no hay una representación en sanidad pública y demás y bueno también siempre se se tiende a que yo creo que hasta no sé hasta qué punto no porque viendo pues hay médicos de todo tipo no hay médicos como tú que estén muy actualizados y que obviamente pues estáis a favor de esa de esa inclusión de muchas profesiones a igual que en todos sitios hay otros que prefieren pues estar más un poco en las antípodas y quedarse no en su pues eso su trono sí su trono su espacio de poder como es todo el tema este entiendo que por lo que has dicho por verás regular no de que no haya esa representación de nutris en sanidad pública así tan potente y que se monopolice mucho sobre todo a nivel social no al final el médico es el que tiene todo el poder de de la dieta o de la nutrición es que esto me ha dicho el médico que es bueno para dar pero al final la gente no ve la figura del nutri como importante como esto es pero es absurdo porque es absurdo porque yo no me he hecho médico para monopolizar la salud yo me he hecho médico para que la gente esté más sana y me he hecho salubrista me he hecho preventivista para que la gente los ciudadanos tengan mejor salud y mejor calidad de vida por lo tanto que me interesa tener mi fragmento de poder decir no sólo soy yo el proveedor de salud o dárselo y repartirlo y que la gente ayude a a los demás a tener mejor salud o sea es un debate que ya se tuvo con el tema de vamos a incluir a los psicólogos en el sistema médico teniendo psiquiátricas pues sí cojones porque viene un psicólogo y te hace mucho mejor trabajo porque está formado de forma más específica en algunas áreas entiendo que será mucho más especialista claro la combinación de el sistema biomédico siendo psiquiatra y el sistema clínico siendo psicólogo clínico ayuda mucho más a la salud mental de la gente entonces que a mí un endocrino de 60 años me diga no es que yo cuando estudiaba bromatología en 1940 al final lo que quiero es yo tener la santa potestad de darle una dieta en un papel fotocopiado al paciente no señor necesitamos en los hospitales dietistas nutricionistas que sean expertos en dietoterapia y que ayuden al médico pero es que no entiendo nunca esa rivalidad en plan de no no esto es mío esto es mío estamos para los pacientes no estamos para nosotros mismos cojones claro porque yo me hice médico para ayudar a la gente y si me y si de repente me viene un nutricionista me dice oye quieres que te ayude la consulta de los pacientes claro que sí hostia si al final se va a beneficiar el paciente que es lo que a mí me interesa ese conflicto ni mucho menos los divulgadores que son médicos que estéis en redes actualizados yo creo que esa vocación está más que de sobra vamos se puede palpar y que obviamente el problema no está ahí sino que es bueno algo generacional quizá de cultura también y que hay mucha gente detrás que bueno pues al final no es una cuestión de comodidad o de que simplemente las cosas se dan así y bueno a nivel legal obviamente pues todo a nivel legal y de administración pública que está así montado el tingle está así montado y es muy difícil a veces por mucho que uno quiera cambiarlo también hay mucho jaleo con eso yo sé ya te digo estos temas últimos que estoy preguntando sé muy por encima pero siempre mucha polémica no con el los términos de doctor médico que es un doctor que es un médico sobre todo entre otros científicos bueno al final una persona que hace un doctorado que digamos que se forma específicamente en un área de la ciencia de cualquier conocimiento después del máster hace su doctorado ahí es un doctor pero muchas veces a los médicos sin tener ese rango pues siempre dice no ustedes doctor el doctor el doctor que yo también creo que es una cosa cultural que se ha extrapolado a mucha gente le molesta a mí especialmente no porque imagino que no como no soy doctor me da un poco igual pero me hace gracia a veces ver esa discusión no de cómo se tira mucho hate a los médicos muchos médicos que defienden no es que la la rae dice que doctor también es tal también es cual al final es una gilipollez básicamente creo que me parece que es tener tiempo libre quiero decir si estuvieses trabajando no te meterías en esas discusiones chorras yo o sea yo lo veo también como gilipollez pero entiendo que es algo polémico y que puede tener una raíz y interesante entonces no sé qué opinas tú sobre eso siendo médico qué te parece ese tema yo dos partes lo primero hay gente que tiene un hate increíble a los médicos porque si no porque tenemos más prestigio social es decir yo he recibido el concepto además es que se notaba como supuraba envidia decía es que los médicos tenéis mucho más rédito social digo sí señora porque la medicina se lleva practicando desde el siglo 3 antes de cristo y hemos sido los grandes curadores que ahora este más repartido afortunadamente no implica que durante la mayor parte de la historia de la humanidad el médico haya tenido un prestigio y no es y no es cuestión de echármelo en plan de hoy es que los médicos matemos ahora los médicos porque somos flipados pues bueno señora he estudiado seis años de medicina si eso cree que no es nada sí pero bueno y luego el tema de médico de doctor que es que además fue fernando simón el que el otro día hace un par de hace un mes o así lo dijo y me pareció sí sí o sea él realmente dijo eso y lo que dijo tenía toda la razón del mundo siendo estrictos un médico al médico se le tiene que referir como médico y sólo si ha tenido el doctorado en medicina se le puede llamar doctor esto los americanos o los ingleses lo diferencian claramente porque tiene el phd el phd que es el filosofía doctora que ese es el doctor y luego el md el medical doctor de hecho no sé si te acuerdas pero house el opening de house ponía house md sí es verdad así que me ha caído en ellos no era el apellido no era house muñoz no era house médica el doctor claro claro house md era el médico house en plan de este señor tiene un doctorado pero es doctorado es médico sabes no es no es un doctorado pero se puede ser médico y doctor si tú haces luego el doctorado claro que entonces yo prefiero que me llamen médico y el día que hago un doctorado si lo hago que me llamen doctor pero claro que al final la parte negativa así que no te den follón con eso no que al final puede percibirse como un poco desprestigio a esas personas que sí que han hecho el doctorado y que bueno han estudiado más años y demás pero yo que creo que es una cuestión también al final la terminología es como te quieras poner de exquisito y que al final habrá gente que sí que se pueda aprovechar del doctor doctor bueno a nivel de que aunque no tengas ese grado de estudio pues se refiere a él como doctor y le sirva le sirva para aumentar su ego para fliparse más pero al final es una cuestión de terminología no sé me parece interesante comentarlo porque es cierto que los médicos somos narcisistas por naturaleza y hay gente que ya en la carrera dices hostia este va a ser buen médico y si este este no va a pisar el suelo este va a ir flotando por ahí porque pertenece a otro orden natural de las cosas entonces a esa gente le retroalimenta mucho porque le gusta que le llamen doctor y le gusta vestir bata blanca y le gusta salir en pero bueno todos tenemos el ejemplo del doctor cabadas sabes o sea doctor cabadas está pagadísimo de sí mismo y le encanta salir en los medios y le encanta fliparse pues ese es el arquetipo de médico flipado y a ese médico le encanta que le llamen doctor y que le hagan la pelota y que y que en consulta vengan en plan de un señor doctor por favor se puede tal le regalo aquí una cesta de huevos del campo pero volvemos a lo mismo estamos para curar a la gente o estamos patontas yo estoy para curar a la gente y para mejorar su calidad de vida así que estos debates me atraen al paino claro no al final bueno son cuestiones que están ahí un poco no tanto en la calle porque la gente la gente ni se da cuenta no es el doctor médico pero sí que entre la comunidad profesional o científica se da pues no no tenía muchas más cosas preparadas pero sí que te quería preguntar antes de despedirte y dejarte ya en paz se me acaba de ocurrir que tú bueno tú combates mucho las pseudociencias a tope desde los divulgadores que más que ha añadado hemos comentado la homeopatía muchas otras cuáles te quería preguntar para terminar cuál es la pseudociencia que más rabia te da así en general y luego cuál crees que puede ser la más peligrosa o en general porque sabemos que hay pseudociencias o formas de pensar como bueno el tema no sé si entra como tal en pseudociencia imagino que si no terraplanismo al final estás creyendo en el que como se dice mucho no hace daño a nadie que bueno que es un poco inocua pero cuando nos metemos en salud en temas ya más chungos que sí que afectan a la salud de la gente la homeopatía también puede ser preocupante no en cuanto a que obviamente si dejan de tomar la medicación y tal yo creo que la máxima de la rabia me da es la homeopatía por todo lo que ha crecido es decir normalmente la gente tiene la consideración de pseudociencia como algo marginal en plan de claro el chamán del pueblo no no ojo la biopatía está en las farmacias que mira mira sin ser nada cuánto avanzado entonces creo que la que más rabia me da es la que más ha evolucionado la que más se ha colado hasta la cocina y la que la gente aún considera en plan de a pero la homeopatía es pseudociencia o sea fíjate si han hecho bien su trabajo de marketing que la gente aún duda entonces a mí sería esa la que más rabia me da y en cuanto a peligrosa creo que los curanderos contra el cáncer si es que la homeopatía da mucha rabia está muy presente pero quizá en cuanto a peligrosidad y otras que son más chungas no es tan peligrosa al final son caramelos pero pero bueno la aplicación claro la azúcar es agua con azúcar entonces realmente no es peligrosa en sí es peligrosa por omisión es decir si tú tomas homeopatía cuando en realidad tendrías que estar tomando tu quimioterapia pues sí claro lógicamente es peligrosa pero yo creo que sinceramente la pseudociencia más peligrosa es la de los curanderos que tratan temas muy gordos muy muy gordos y que deliberadamente le dicen a sus pacientes no vayas al médico trátate con esta alejía con el dióxido de cloro con su puta madre pero en plan de yo te trato no necesitas ir al médico porque hay muchos que te dicen tú sigue yendo al médico para cubrirse las espaldas pero además me sueltas aquí 50 pavos cada semana porque yo te haga aquí la pachamama y dices vale estás estafando a una persona le estás quitando el dinero pero no le estás matando no estás perjudicando su salud tanto pero si hay un curandero que te dice no vayas más al médico ni se ocurra ir al hospital yo te lo trato todo eso es lo más peligroso porque te estás poniendo en manos de un magufo claro y eso sólo tiene un final posible no no totalmente al final es que hay tantas pseudociencias y bueno hay muchas que seguramente yo no tenga en mente pero quizá ese es el mayor problema no el cuando el curandero ya sea incluso que yo creo que puede haber gente no que se lo crea porque hay una base de estafa total y de que yo no sé no me entra en la cabeza que cualquier persona que haga ese tipo de cosas crea ciegamente en que la alejía te puede curar de algo no sé qué tipo de pensamiento hay que tener tan anticientífico para creerse todas esas cosas tan ciegamente yo creo que es más una cuestión de si de estafa no sé si habrá gente que de verdad sea y no sé si un debate es un debate claro que es ignorantes exactamente grande o o o negocio o gente de negocios es decir te encuentras con mucha gente que tiene buena intención pero creen chorradas en plan de vale yo te pongo las manos y eso te te alivia el alma que dices bueno de acuerdo esta gente intenta ayudar a su manera pero le da para lo que da pero es que hay gente que sabe perfectamente que sus remedios son nada y te los vende y esos o sea esas personas no son ignorantes son psicópatas porque están jugando con la vida y con la salud de la gente para quitarle su dinero y a esos hay que poner hay que meterlos en la cárcel simplemente pero no crees que llega un punto en el que de estar tanto en la mentira en esa farsa se lo llegan a creer de verdad y que llegan a creer que es un debate interesante que da para otro directo dada para la barra mucha tela es que no sé es un tema yo de la pseudociencia también me he reído mucho de la homeopatía y tal en nutrición en alimentación claro que si no te ríes por lo menos sacarle sacarle la risa a la parte positiva en nutrición así en alimentación no sé si hay tanto pseudociencias bueno al final es que hay muchas dietas que se le dan demasiado bombo más del que tienen pero claro la nutrición ya sabes que es una ciencia muy chunga y muy jodida porque hay la evidencia justa muy joven es muy difícil justificar apoyar según qué afirmaciones siempre que andar con pies de plomo y lo que hoy parece que no funciona mañana puede ser que sí funciona entonces sí y hay muchas cosas que están ahí en la brecha en plan de necesitar más estudios hay un intermitente si no depende cómo claro pero que claro luego hay gente que se aprovecha porque hay cosas muy lucrativas o sea tuvimos la puta dieta dukan y no sé qué hemos tenido un montón de movidas con el tema de la nutrición porque hay gente que ve la oportunidad de montar negocio de lucrarse pero en fin eso es un poco la definición de negocio pseudocientífico no sé cuál es la evidencia pero yo voy a sacar tajada de esto herbalife la tour house y batidos detox y todo lo que quieras en plan de me aprovecho que no está muy claro para colársela a la gente y para cobrar 20 euros por por batido detox pues sí pues don daniel la verdad que llevamos casi una hora no te quiero robar más tiempo vamos a cortar por aquí entre los problemas técnicos del principio y esto ya quedó un buen ratillo ha sido un placer hablar contigo no sé si se ha quedado algo en el tintero crees que bueno que comentar algo más alguna cosita sanitaria no yo creo yo creo que hemos abarcado de todo si yo me lo he pasado superior estado súper cómodo no sé algo que decir que busquen ayuda profesional sin necesidad en problemas sea en psicología que vayan a terapia sea en nutrición que vaya a un nutricionista para que era un nutricionista joder que son gente que necesita dinero y tema de necesita de fisioterapia y tal que no le hagan caso a la gente ni a chorradas en internet que si quieren a un fisio o un entrenador personal paguen a una persona con formación y lo mismo en nutrición en psicología y en todo que confíen en los profesionales en la gente que ha estudiado muy bien pues la verdad que con ese mensaje inmejorable vamos a despedirnos por aquí os dejaré las redes de dani en la descripción tanto de vídeo como de las plataformas de todos sitios de auditivas como yo os digo y nada más muchas gracias a todos por escucharnos me gustaría que bueno que me dijerais si os ha gustado este tipo de entrevistas para traer a más gente que dejáis en comentarios quién nos gustaría ver por aquí estamos abiertos a sugerencias nos podéis seguir en spotify ivox apple podcast y google podcast no sé cómo es de su normal diciendo esto porque yo me veo súper raro la verdad al final se me da fatal aquí siempre lo hago solo y ya me da vergüenza ajena imagínate contigo delante no es como bueno a ver joder la promoción es la promoción hay que cerrar hay que cerrar y ahora estoy cerrando fatal así que la promoción hay que hacerla porque no se hace sola la gente tiene que seguirte exactamente pues ya sabéis lo dicho muchas gracias y nos vemos en en el próximo episodio de lo del comer hasta luego chao y y y Gracias por ver el video.